Estamos en vivo en el Open Mic, un programa hecho para los niños y para que lo vean haciendo niños también. Aplica de cualquier forma de 5 a 7 a lo foque punto FM. Lo más rico que vas a tener el día de hoy. En completo. Y hoy en la edición especial de hoy, bueno, tenemos un invitado que se une al panel. Elías, bueno, Elías no se encuentra porque está en una misión especial en Uganda. No pregunten haciendo qué. Salvando ugandianos. Tenemos uno que no tiene los cuartos de Elías, pero se ve como si tuviera dinero. Biarly en el Open Mic. ¡Uepa! Gracias por aquí, por estar aquí, ¿no? Pero yo me hablo de mí mismo. Tú estás agradecido de estar aquí. Claro. Es que tenemos a Biarly hoy en el... Suplantando a la gente... Suplantando a los millones de Elías. De Elías, porque tú tienes peinado de cuartos. Peinado, la envío para atrás. No solamente le falta dinero para igualarse Elías, le falta un testículo. También. Nada más tiene dos que sepamos. Un testículo y tres mujeres. Porque Elías tiene cuatro. Elías tiene cuatro mujeres y testículos. No, pero sería quítame uno a mí. Quítate uno a ti. Será quítame uno a mí. Pero yo también. ¿Tú tienes cuatro? ¿Tú tienes cuatro? Este es el más hombre de todos los hombres. Tenemos a Biarly aquí en el Open Mic porque hoy es 3 de octubre y aunque no tiene nada que ver con la fecha, hoy es el día del color rosado. No. ¿Cómo va a ser? ¿Tú sabes que el rosado tiene un día? ¡Wow! A mí lo que me duele no es eso, nada más. Igual que el negro, el 12 de octubre. ¿Es verdad? Es el día de la raza. La raza negra. Me gusta porque él es la raza, pero nada más hay una raza. Claro. La humana, se supone que es verdad. No. Se supone que es la raza humana. La raza negra. Yo creo que por la cultura y el ambiente que hay ahora, nunca se va a celebrar. ¿El día del color negro? No. No, no. El primero de noviembre. Tampoco el blanco. Tampoco va a celebrar el blanco. Todos los otros colores. Bueno, está el Black Friday. Claro. Creo que el primero también está el día del menegro. El Black Light Matters. ¿No ven así? En Haití está el White Friday, que allá lo hacen diferente. Creo que el primero de noviembre es el día de los abuelos. El primero de noviembre. Creo que. El mismo día de los muertos. Pero bueno. La cuestión es. Lo que te quiero decir, loco. Que nosotros nos estamos acabando como sociedad. Nos estamos desgranando. Cuando nosotros le ponemos un asunto. Que el día de hoy es el día del color rosado. El color rosado. Y casi todo el mundo vio que es el día del odontólogo. ¿A quién importa esa vaina? Y el color rosado. Eso es lo que va. Es más importante. Es más importante. ¿Los odontólogos tienen un día? Sí, claro. ¿Por qué las muelas son tan importantes? ¿Cómo? La boca es súper importante. Hoy es día de los odontólogos. Los mismos odontólogos ahorita están celebrando el día del rosado. ¿Tú te imaginas a los odontólogos? Todo y todo rosado. Felicidades a ellos que el odontólogo es el único que come con la boca de otro. Sí, el odontólogo está. Oye, pero se han desmitificado muchas cosas sobre el color rosado. Las encías son rosadas. Hay muchas cosas rosadas. No, no, no. Cosas que decían de… Con la mujer el color rosado. Acuérdate, una vaina rosada también. Es una vaina como que llama la atención. Mérate, que mi hermano y yo desarrollamos una teoría. De que. Que luego, o sea. Mi hermano. Que es el más pequeño. Somos tres. Mi hermano es el más pequeño. Ok. Y mi hermano. ¿El último en cruzada? Ajá, el último en cruzada fue mi hermano. Porque nuestro tamaño depende de cuándo tú cruzas. De cuándo cruzaron. La vaina es que mi hermano tiene la idea y dice, si ella es blanca, todo es blanco. Ok. ¿No? Hay una cierta lógica. Sí, pero él no sabía. Debería. Él no lo sabía. Nadie se lo explicó. Debería hacer. Él no lo sabía. Nadie se lo explicó. Yo dije, yo no se lo voy a explicar tampoco. Que lo descubra por si solo. Es verdad. Si él se hubiera del Día de la Raza, podía ahí tener... Él no sabía que había matices. Dice que eso no es así. Ahí tú supiste. Él o es virgen o lo ha estado con una blanca. Loco, la vaina es que el pana se dedicó durante un tiempo a cazar una de esas blanquitas peluches. Ok, ok. O sea, su meta era encontrar carne de pollo. Bueno, en Twitter. Carne de pollo. Ah, pues esto es de familia. En Twitter. En Twitter. Ustedes han visto una foto de una tipa blanca y al lado una foto rosada. Claro. Eso tiene que estar así. Ajá. Sí, sí, sí. Para decir, no, ahí es donde va. Ternito. Para especificar más. Ajá. Así que tú dices. Y él va, loco. Loco. Y él me contó que él estaba con la tipa y la vaina. Cuando va, va, va. Wow, wow, wow. Y esto. Wow, wow. ¿Qué está pasando aquí? Aquí no es el sol. Él paró todo. Aquí no es el sol. Pero ¿por qué? Pero porque tenía una pigmentación oscura. Porque estaba de otro color. Y él le dice, ¿por qué eso se parece a mí? No. ¿Por qué eso es del mismo color que yo? Y la tipo, no. No era caro guay, era caro blanco. O sea, es la cuestión o no es el mismo. Claro. Claro. Mi amor, mi amor. Él tomó una ilusión. Mi amor, esa sombra. Lo que había una fantasía que él tenía, él no podía entender eso. Yo te pusiste una cadena, fue ahí. Miguel, ahorita viene él. Si tú eres rubia, ¿por qué esos vellos son negros? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Y esto de cuadros, de colores? Tú tienes una prenda. ¿Por qué tú eres negro y tú eres rubia? Una cadena oscidada te pusiste ahí. Ahora, nuestros padres siempre nos han preparado para eso. Ah, analiza. Siempre he dicho, mira, atrás de la oreja está el negro. Sí. Por eso es que nosotros siempre estamos alante de Miguel ahí, para que esté atrás. Pero tú sabes que tú puedes mirar, si es una blanca y tiene los codos cenizos, lo que dicen que son los codos, y los labios de la boca, tienen más o menos similitud. Si los labios de la boca están así, no crees que hay los otros labios. ¿Tú no has visto lo que dicen de los...? Yo no voy a decir. Dígalo, dígalo. Ya tiene que decirlo. Lo del labio de la boca. ¿Qué dicen? Que así mismo es el de atrás. Oh, sí. Sí, sí, sí. Que así es el de el puchero. Sí, así mismo es el de atrás. Pero estamos hablando de que el color rosado, tan desmitificando la silla, ya no es, ya no, incluso no importa el que anda con un color rosado. Mira, a los foques fue de espectro bismol a los soberanos. Eso no importa, pero mi padre todavía tiene la mente arcaica. El otro día fuimos a comprar unos pantalones, y yo nada más decía, diantra, papi, no me hagas pasar vergüenza. Lo primero que llegamos a la tienda y papi dice, no, no voy a mencionar la tienda para no darle promo. La cuestión es que le están buscando los pantalones, y el joven le dice, yo lo quiero, oye, jean, pero de colores. Como que el jean, pero cuando se refiere jean, es que la tela sea fuerte, como gruesa. Sí, sí, sí. Entonces, él está sacando unos que son como de tela más vaina. No, 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 es jean, jean. Dice, papi. Demásticos. Exactamente. No son como los de antes. Son que son duros. Es jean de colores, joven. Jean de vaquero. Y él sacó uno como rosado, dice papi, no, no, eso es de pájaro. Ah, que jean va con el color. No, dice papi, eso es de pájaro, y son como tubitos. Son pájaros, y son así apretados, como eso que tú tienes también, eso es de pájaro. Para papi todavía el color rosado, y el pantalón apretado es de pájaro. Y a mí me dio, bueno, ¿eso es por qué? Porque el jovencito que nos estaba atendiendo, yo creo que era pájaro. Yo creo. Porque él era como... El plot twist. Sí, él era como vainita, y él hablaba como que se partía, y papi, no le para eso. Llegamos, incluso llegamos a otra tienda, y había un jovencito con los cabellos como risados y cosas así. Y vaina, y como un mechoncito como de color. Y papi, dije, venga acá, loco. Al mío muchacho. Y esta vaina como de cundango, que tú tienes en la cabeza, ahí. Cundango. Yo vi uno... La palabra del campo. El último hombre que yo vi con estos risitos así, lo vi modelando en taco en la televisión. Oye. Y Poli, tú dirías eso también. Y yo tuve que explicarle a papi que no importa si así hay cundango, que en estos tiempos tú puedes ser cundango y no hay problema. Tranquilo, tranquilo, no hay problema. Con eso, tú puedes vestir rosado. Incluso aquí, ahora mismo, puede que haya uno que en par de años sea gay, y no lo sepamos, nadie sabe. O que en par de años fue gay, y ahora ya no. Y ahora ya no. Y ahora se cambió, hombre. Míralo Batriboy, todavía está esperando que uno se vire. Por eso hay cosas que ya no son, ya no son de gay, ya no te tildan, por ejemplo. Hace ese famoso queratina, pone ese el pelo. Bueno, mira, Gerald Butler, el vaquebolista. Gerald Butler, que se hizo la radical total. La radical total. Ese es un cambio radical. Ese es un cambio radical. Pero real, real. ¿Ese es su cabello o era una vaina que él tenía? No, ese es su cabello actual. Pero se lo alaseó. Pero alaseado, exactamente. Él se hizo un Alberto Vargas. Igualito. Igualito. Con un cepillo, con un peine caliente, lo hacen en el campo. Loco, ya eso. Y está no de gay, porque ese tipo es súper hombre. O sea, eso no le mató ni la testosterona, ni nada de eso. Él hasta hizo así. Como tú sabes, con un hombre. Se lo tiró por un lado. Sí. Como quiera, se vio totalmente varonil. Mira también ahora, pintarse las uñas de colores. Rochi tiene las uñas pintadas de colores. Levitos de blanca. Kiko el Crazy se pinta de colores. El Bad Bunny. Aunque él estaba medio... Bad Bunny de toda la base. Bueno, Bad Bunny. Bad Bunny de toda la base. Bad Bunny es todo sexual. Mira, yo creo que la línea de la heterosexualidad, o de la homosexualidad, como que... Está cada vez más lejos. La están alejando cada vez más. Entonces, tú te vas acercando cada vez y dices, eso no es de gay. Eso no es nada. Porque al final del día, lo que importa es lo que yo prefiera. Y lo que yo quiera. Y se va alejando y dices, si yo ves a un hombre, eso no es de gay. No, esa fue foca que la puso. Esa fue foca que la puso. Si es compañero de trabajo, no es de gay, ¿vesás? Exacto. De contenido. ¿Quién va a empezar? Vamos allá. ¿Quién va a ver? Dí que la escala es. Hay una escala. Yo no me acuerdo cuál era. Dí que la escala. Esa escala tiene que estar terrible. Esa es la escala, el pájaro. Una escala, que inclusive no la dijeron una vez en radio. Una escala de que si tú eres de cuatro, que tú eres tan gay o tú no eres tan gay. Una escala. A mí se volvió el nombre de la escala. Del uno a Jung. ¿Qué tanto? Hay una escala que tú puedes decir de nombre así. Por ejemplo, Dí que en el cinco está yo. Ok, ok. Vamos a ver. Se puede, se puede. Una escala, para mí, de lo gay, maliviano, maliviano que hay. Que podría ser Dí que la primera escala de gay. ¿Quién? ¿Quién podría ser? Que estaba ahí afuera. ¿Qué dice Gary? No, no. ¿Están los dos? Sí, sí. Para mí uno de los... No. Dios mío. Juan Carlos Alvelo. Juan Carlos Alvelo. Alvelo es... Tú ves a Alvelo caminando por la calle tranquilo de lejos y tú dices que... No es gay. Sí, claro. No es gay. No es gay. Pero Gary es tres calores más para arriba. Se parte 20 mil veces. Estuve a este muchacho, ¿cómo se llama? Ali David. Ali David es uno más para abajo de Gary. Es uno más para abajo de Gary, claro. Entonces, la verni está más para allá. La verni está más para allá. Ya hay maquillaje. Ya hay maquillaje. Ya la verni es como nivel 7. Sigue subiendo. La cha... La, 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 la... La ñata. No, no, porque tiene que esperar. No, porque ya la ñata cae en fetiche. La ñata cae en varias cosas. Es otro multiverso. Es otro multiverso. No, porque no puede ser ni trans, ni travesti. Exacto. No puede ser ni trans, ni travesti. Tiene que ser que se vista como... Como le gustan a... A Vial. No. Como le gustan a Vial. Como bien ni las presidencias. Pero yo creo que eso empieza bajito. Eso empieza como por el... Yo no quiero mencionar el nombre, pero... Estamos diciendo nombres. Pero te evitando nombres. Eso empieza muy bajito. Muy bajito. Yeah. Muy bajito. Dale, dale, dale. Muy bajito. Dale, dale. Es que no quiero hablar de eso. No quiero... Ahora mismo estoy anti-chite. Para no estar... Bueno. Estoy anti-chite. Este es López, Mike. Buenas. Dale, dale. Dale, dale ahí. Buenas. Oye, el gay maliviano que yo me encontrado es Abel Martínez. ¿Ese es el maliviano que yo me encontrado? Claro. Tú sabes una cosa. Tiene esposa y tiene hijos y de todo. Ya, como que hay una cosa que yo veo que antes se suponía que el hombre tenía que ser rudo, agresivo, tenía que ser descuidado. Ahora no. Ahora un hombre se ve bien cuando es delicado, cuando el hombre está arregladito, que su barba... Su ceja, su vainita. Que sea sexual. Que sea sexual. Sí, metrosexual. Que sea sexual. Que sea sexual. Sí, eso mismo. Miguel. La cosa es la vaina negra que te pone. Es increíble. Porque a veces cuidado higiénico es metrosexual. Lo que pasa es que tú no sabes. No, depende. Depende. Porque lo que tú no sabes, Miguel, es que a las mujeres le gustan... Lo hemos hablado. Yo le he hablado eso con Elía. Elía siempre dice... Yo le he hablado eso con Pío. Me toca a mí decirlo hoy. Yo le he hablado con Elía de que a las mujeres le gustan los hombres que parecen mujeres. ¿Cómo así, Pío? Como honguito. ¿Cómo que los honguitos? Maluma y esos tigres que tienen el pelo largo y que son medio vanitas. A las mujeres le gustan. El efecto BTS, que esos tigres tienen que ser medio... ¿Efecto BTS? BTS, que esos tigres de BTS son un medio como... Sí, como de andrógeno. Son andrógeno, sí. Son como que entre hombre y mujer. Y las mujeres son locas como ese tipo de hombres. Por ahí llega a tarde, intenta que es un brain y lo dejan. Sorry, lo dejan. Date tu opinión. Te jalamos por los moños. El fenómeno... Hay un tema, pero yo creo que es más como en las generaciones más jóvenes que buscan como más... Hombres que son como más andrógenos. ¿En inglés cómo se llama eso? Porque... BTS. Yo no sé si fuiste tú mismo que lo dijiste. BTS mania. Pero lo mismo tigre de BTS... Dame un coreano, que yo no estoy seguro. Lo mismo tigre de BTS. Mientras más se pegan ellos, di que di que... Por ejemplo, están cantando. Y mientras más ellos se hacen así... Más se confunden. Como que más las mujeres... ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Se sobaron! ¡Se sobaron! ¡Se sobaron! O sea, cuando los tigres de BTS se soban, tiche entre hombre y hombre. O sea, como que les gusta pelear a los tigres que no son gays, medio... Oh, medio débiles. En buru... No, no, no. Medio dominado por otro hombre. No es necesariamente... Puede ser en lucha. O sea, hay mujeres que les gusta ver la pelea. Y la aprende. Sí, sí, que... Elías. O sea, que vele que vos tenías... ¿Por qué tú comenzaste a pelear, loco? Pero... No, yo me enteré después. ¿Quién te lo pidió, dime? No, porque subió un video peleando y alguien me creó y dije, ¡Uh! Y yo dije... Mira, yo lo que te apuesto... Te apuesto a ti Elías que los hombres que son delicaditos y que son vainitas tienen menos rechazo por las mujeres que los hombres que están pasado de fuerte. Hay muchas mujeres que no les gusta al hombre pasado de fuerte. Sí, sí. Muchas mujeres que... ¿Qué es pasado de fuerte? Cuando los hombres que son así rústicos, que están llenos de mollero y que son así, hay muchas mujeres que ese tipo de hombres... Mollero sobre mollero. Ajá, que ese tipo de hombres no les gusta, pero la mayoría sí tienen aceptación cuando son como delicaditos, cuando las pieles como vainitas, que son medio vainitas. Las mujeres dicen, ni que ese, tú lo ves así, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero ese pide uno. No, tiene que ser un perro. No, que a la mujer le gustan ese tipo de hombres. No, pero por ejemplo, el tipo de hombre que gusta, que se cuida, tiene que también que sea muy seguro en su cuidado. Le hace. Este es mi crema, este es mi moquillaje. Ajá, claro. Yo sé de este reblón. Literal, como que no es... ¿Qué jamón? No, no, no. Mira, yo me pongo esta vaina. Ese es mi vaina. Ese es mi tigre. Hay un tigre que yo sigo. Mi polvo ese. ¿Cuántas cremas tú tienes? Hay un tigre que yo sigo, se llama Trel. Como Trel. Velo ahí. Está seguro, él lo dice lo que es. Seguro de eso. Pero este tigre, Trel, Trel the trainer, el tipo habla muy... Habla mucho para el cuidado de los hombres. Como que tigre, ¿Ustedes quieren salir con una java? Tienen que ser de esta forma, de esta forma, de esta forma. Tienen que cuidar esto. Tienen que ir de cuánto. Mira, esta es mi rutina de noche, esta es mi rutina de mañana. Esto es lo que yo hago en mi casa. Mira cómo yo limpio mi casa. Loco. Y es como que, men, que tú cuides tu cuerpo y tu espacio. No es gay. Y si fuera gay, no importa. Eso es lo que hemos jugado. Lo que pasa es que es lo gay. Fueron los que empezaron. El día acaba de mover la línea un chima para allá todavía. Claro, más para allá. Sí, es verdad. Es que antes era opcional, luego se convierte en derecho y pronto va a ser obligatorio. Ya sea. ¿Quién te orillas tú? ¿Quién te orillas tú? ¿Ser gay? Pero, Pío, hablando de gente fuerte, ya eso prácticamente es una característica de las personas que son gay. Está fuerte. Bueno, hay un estereotipo. ¿Ustedes son fíos o no? Eso pasa más en los hombres gay. En los hombres gay es muy notorio eso. Como que hay un tipo de hombre gay que como, que tú ves un viaje de tigre fuerte con cuadritos y tú ves que andan en un Pride Parade, una vaina así, todo el mundo con alcohíris. Que parece que vinieron de una beneficio cultural. O sea, los griegos llegaron a invadir. Loco, y bonitos que son. Ese tipo de hombres que son así fuertes y que son gay. Yo creo que tú esperabas que alguien va a desecundar y te dejaron solo. Y te dejaron al aire. No, yo te quedaron. Yo voy a decir que así también. Lo que te quiero decir es ese tipo de hombre. Tanto veces, Pío. No se me llega a la boca, Pío. No me pares. Lo que te quiero decir yo creo que ese tipo de hombre se meten en gimnasio y se ponen fuerte. Es para autocuidarse y yo mismo. Para defenderse y yo mismo. Cuando tú lo ves, tú lo aceptas. Porque ¿quién puede decirle a Ali David? Tú lo ves de frente. Y aquí no importa que sea gay. Tú lo hablas. Ali, que lo que es. Me encanta tu segmento de hablador. Porque tú le vas a decir que no. Pero si Ali fuera así, tú ves la ñata ahí y tú le haces bullying frente a frente. A la ñata. Pero son... Perdón. Es psicólogo. O sea, nosotros le hemos hecho chiste a Gary de ahí a ahí. De ahí a ahí. Está hoy el día de Rosario. Pero a Ali y David se le hemos hecho esos mismos chistes de ahí. Yo no le he hecho chistes nunca a mí. A Ali se me intimida. Pero ese chiste de que es una opción. De ahí a ahí se le hemos hecho. Pero que Gary... No, porque ya tú no lo conoces. Y Gary tú lo ves como que Gary lo que va a sacar es una mota y te va a dar con eso en la espalda. Un polvo. Una mota de polvo. O Gary lo que te va a hacer así a sobate. Pero si tú ves un tipo de esto fuerte en el gimnasio o que son así, que son puertos en la calle, tú no piensas aunque te digan ey, ese tipo de gay tú no le vas a hacer bullying ni tú le vas a decir nada. Ahora, si tú lo ves que se está muriendo tú puedes relajarlos y tú ves que es como la ñata como te dije. ¿Por qué es que va a ser la ñata? Pégate una enfermedad y una muñazo. Y fácilmente la ñata es más peligrosa que él y David. Y tal más. Porque esos músculos así son estéticas. Eso es full de en venta. No son como funcionales. Él está vendiendo. O sea, no son funcionales para otro mexigazo. Es como los bizcochos de toque ponen que son de que... Demuestra. El bizcocho de mentira. Ah, ya. De que es como de cartón y que abajo que está el bizcocho de verdad. Loco, qué vergüenza. Yo fui un cumpleaños de un carajito, men. Y el bizcocho era de mentira y yo siendo cocote. ¿Y los celulares que habían hacían teco el andro? Y dieron coquete al final, men. Diablo. Vámonos con la gente hablando en este momento de cosas que ya no son de gay. Open mind, por ejemplo. Oye, hermano. Hay una cosa con esa combinación que estamos hablando del gimnasio. Lo primero es que si el tipo está si el tipo está lampiño, metrosexual, como ustedes dicen, que se quita todos los pelos del pecho y todos lados, no tiene nada de barba, búscalo, que le está mojando la cama. Muy fuerte. No, no. Si el tipo está yendo al gimnasio, ¿verdad? Gimnasio, el lampiño. Fuertemente, el tipo está bien de músculo. O sea, se quita el pelo del pecho, se quita el pelo de todos lados del cuerpo. Búscalo, que se le hunde por algún lado. Por algún lado. Es posible. Pero estamos hablando de cosas que ya no son. Cosa que ya no son de gay. ¿Sabes que ya no es de gay? Sé maquillista. Sí. Sé maquillista. Y decorador. Sé maquillista. Sé maquillista. ¿Y no es de gay? Sí, conozco. ¿Que es de gay o no de gay? Que no, que ya no es de gay. Que ya no es de gay. Y farándola tampoco. Porque incluso ¿Tú conoces un unicornio? Conozco un par de maquillistas que son maquillistas que están de cine y de películas. Sí. Y no son gay. Porque ellos maquillan muchachos normal, pero crecieron y tú lo ves que agarran un grupo de polvo y el equipo que... No. Que salen. Dándole un talco a una gente que no se puede ver muy baronil, pero el tipo no es gay. Y el contenido ha hecho que personas también que ya no tienen que ser gay para ser de farándola. Sí. Tú puedes escuchar. Brito estaba hablando de farándola en el otro programa que estaba en cualquier... Te ponen ya en una posición de que tú tienes que hablar de farándola si tú seas gay. Pero dijimos que no son gay. ¿Eh? No entendieron lo que tú dices. Más de la gente. ¿Tú dices que ya no esté gay la farándola? No te dan ni fix en el tema. A ver, Mike. Hello. Yo no sé si habían cogido llamadas y lo dijeron. Pero lo que no es de gay es poner uñas. Yo tengo dos panas que están poniendo uñas mujeres y no son gays. Yo quisiera aprender a poner uñas, loco. ¿Poner uñas? O pintar, por lo menos. A ti lo que te gusta es el vicio porque la acrílica es droga. Eso es lo que tú quieres. Eso es lo que tú quieres, huele a acrílico hieldero. Eso es lo que él quiere. Open mic. Yo supongo que no pinta uñas. O sea que ya no son de gay. Dale a luz, nega. Vendame, dale. Que ya se anunció en radio no es de gay. Oye, antes el ver novela era señal de que todo eso. Sí, sí. Apiraciones de gay. Sí. No. Estuviendo marimán o... En búte. Yo la vi todas. Yo la vi todas. Porque desde chiquito... Tú tenías que tener excusas. No, tú tenías que tener excusas. No, porque soy mi hermano. No, pero es que... Todo el mundo vio cebollita, Sí, sí, sí. No, no, no. Pero él dice novela como marimán. Es loco, es loco. Está observadora. Todo el mundo la vio. Todo el mundo la vio porque no había malas que vengan. Es chica de silva. Ustedes pueden pisarse entre ustedes pero no pisen nada. Coño, gracias Cáceres. Gracias Cáceres. Oye, ¿tú sabes qué? Ahora ellos ven doramas. Claro que las doramas son las series coreanas. El dorama es como un chofán de novelas. Exacto. Sí, tú ves. Ahora, yo de verdad a los gays yo lo trato bien porque yo lo trato como a mi mejor amigo. A un mejor amigo yo nunca le daría la espalda. A un gay tampoco. Tú pudo haberlo dejado con el dorama. No, pero Mike. Con el dorama también. No, pero estuvo bien. Ejecutarlo. Ustedes lo están dejando. Yo me estoy cuenta que Cáceres tiene talento. No, es que estamos bloqueando. Nosotros lo pisamos. Todos juntos pisamos a Cáceres. No, lo estamos bloqueando porque no lo aceptamos los chips. Es un fetiche que lo estamos creando. Es la segunda que solo estamos haciendo a Cáceres. Por una estrella. Cáceres, tú no te programas que te valores, tú rompes. Hello. Empieza a llamar otro programa. Él llama todo. Él es un próximo chipero. ¿Qué es lo que es mío? Dale. Bueno, cosas que ya no son de gay. Y empiezo con wipes y orinar sentado. Eso no es de gay ya. Sí, verdad. Esto no es de gay ya. Está bien. ¿Tú sabes qué? Esa ropa. Orinar sentado va por los prostos, tarot. Los duran mucho arreglándose en salón y peluquería. Ya. Ya hay hombres que llegan en la mañana a una peluquería y salen en la tarde porque ahora a la peluquería vuelven buscando vainas para hacer de que tú te quedes matiendo. No, te reclinan y te hacen un facial ahí mismo. Yo el otro día fui a una peluquería y me ofrecieron de todo. Hasta mujeres, di Santana. Me ofrecieron también. ¿A cuál fue que tú fuiste? ¿Tienes el número de una gente? No, no fui a Santana del Bechón. Ah, ok. Esta es la Satanás de Barber Shop. Hola. Hola. Buenas tardes. Hola, hola, hola. Buenas mujeres, por fin. Y tú, y tú, y tú, y tú. Los K-Dramas, que así es que se llaman los de Corea. Todos K-Dramas. Tienen una particularidad y es que cuando tú los los comienzas a ver, ya no quieres ver otra cosa. Ah, cuando tú comienzas a ver tú quieres otra cosa, ¿te da morbo eso? No. Que tú no quieres ver. Que actúan muy bien y ya como que la serie, por ejemplo, americana, tú la ves muy, muy sosa. More, mira, es tan dura. Yo te entiendo. Es que mi madre que los coreanos se criaron viendo vainas dominicanas. No es eso, More. Los coreanos, te la voy a ver que actúan muy bien porque incluso el malo y el prota es el mismo. Hay más gente, sí. Acuérdate que en Corea todo el mundo es igualito. Es tan bien que nada más tienen dos gente y hacen la serie entera. En serio, nada más cambian el peinado, No, pero ellos realmente se maquillan excesivamente. La novela coreana se parece como a la novela que uno veía antes. Como el drama, los cortes, la música subiendo para una vaina pendejada de alguien que está de parde y se va a voltear para revelar quién es la pendejada. La mexicana de antes. La mexicana de antes. Ah, subieron. Es eso. Ellos vieron la usurpadora y dijeron... Tu papá es... Soy chijosán. Ajá, loco, literal. Literal. No es una cosa que no es de gay, pero que ahora has cambiado. Tú puedes ver más hombres con manita limpia. Después del COVID. Después del COVID, sí. Le mató y todo esto que se guardan las mujeres. La higiene es anti-heterosexual. Sí, la higiene es anti-heterosexual. Yo creo que es la mariconera. ¿Dónde va eso? La mariconera ya no es de gay. La mariconera también. Ya no es de gay. Es pila de hombres con la carterita. Eso es, sí. Anda con tu cartera. No importa. Ahora te piden. Anda con cartera. Es verdad. Yo conozco a hombres maculinos fuertes andando con cartera. Ya andan con una mota al comba otra vez. Así que sí. Tú ves esta vaina. Para no ponerse... Oye, para no ponerse la cartera, la cartera normal en los bolsillos. ¿Y viene cuarto? Lo pones ahí en una cartera como así, una cartera ese... O sea, un side... Un clutch. Real que sí. Una mariconera y el nombre de ahí que viene. Saludos, buenas. ¿Cómo estamos? Hello. Vámonos. Cerrando en alta. Open mic. Buenas, 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 buenas. Cosas que ya no son de gay. Buenas tardes. ¿Qué es lo que, papá? ¿Qué es lo que? Oye, tú sabes que no es de gay ya. Anda con cabello largo y bolita y vaina. Pero déjate... Tú tienes razón. Tú sabes que no es de gay tampoco. Amanecer con un hombre y darle con yuca. Amanecer con un hombre y darle con yuca porque hay tigres que lo hacen y dicen, estoy haciendo mi diligencia. O sea, él no es gay. Él no es gay. No, es verdad. Es verdad. Y es real. Él no es gay. Yo no soy gay. Adivina qué, pío. Eso tiene un nombre en inglés. Claro. Se llama gay for pay. Ah, pensé que la puga es wrong. Suscríbete y comenta en el Open Mic. ¡Suscríbete y comenta Inmate? Sí. Pick something new. You. Gracias.